Volvemos a hablar de las novedades con respecto al dólar y la aplicación de un porcentaje superior para el anticipo de retenciones de impuestos a las ganancias y bienes personales. Belén Salmañá estuvo hablando con gente que tiene un poco más de claridad sobre cómo va a impactar esto, los nuevos paquetes turísticos. Belén, te escuchamos, contanos por favor. Así es, Susana, estamos con el presidente de ARAB, Fernando Zambico, para tener más precisiones. En principio sí se puede adelantar que comienza a haber una especie de preocupación y también incertidumbre, al menos en el rubro. Usted nos decía, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con aquellas personas que comenzaron a pagar un paquete turístico y cómo se avanza de aquí en adelante? Zambico, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nada, estamos realizando las primeras informaciones y tratando de ver para dónde vamos. Digamos, esta medida nos tomó un poco de sorpresa a todos. Y bueno, en el tema de la facturación, después cada empresa deberá ajustar la liquidación para la AFIP. Estamos esperando más información de parte del boletín oficial de la AFIP y ahí un poco más podremos analizar todas las cuestiones. Estos recargos van a ser con tarjetas de crédito y débito para todas las compras en el exterior. Decíamos del 20 pasa al 35 este recargo y también va a ser lo mismo para conseguir divisas extranjeras. ¿Qué es lo que notan ustedes con aquellos pasajeros, con aquellos turistas que quieren conseguir dólares? Bueno, nada, la gente puede comprar sus dólares con sus declaraciones, con el boleto, digamos, una vez comprado el boleto para viajar exterior presente ante la AFIP, si cumple con los requisitos previstos por la AFIP lo podrá hacer, digamos. Eso va a depender de cada uno de su economía, ¿no es cierto? Así que, bueno, creo que en ese sentido no va a cambiar. Sí va a cambiar por el 35%, digamos, ¿no? Pero después va a ser la operatoria siempre igual, uno se va a poder descontar de ganancias o de bienes personales el 75% más que está pagando hoy. Hoy le preguntaba antes de comenzar la nota, generalmente la operatoria, la gente la lleva adelante, ¿termina logrando descontar este recargo después en ganancias? Bueno, eso depende de cada economía, de cada persona, cómo lleve su economía. Si uno tiene realmente la economía, digamos, como pide el gobierno, lo podrá hacer. ¿El amigo cree que van a bajar los viajes? ¿Cree que va a haber un poco más de incertidumbre? No, bueno, por ahora es un poco apresurado de haber un análisis, lo vamos a estudiar en estos próximos días. Creemos que lo que está hecho ya está, así que hay que pensar en más adelante, de marzo para adelante, porque lo del verano ya más o menos estaba todo vendido. ¿Y qué le dicen aquellas personas que comenzaron a pagar algún paquete y todavía les queda algún determinado porcentaje por abonar? Bueno, como normalmente se factura cuando se vende, esa persona ya no debería tener problema, o sea, si ya está facturado, su compra no debería pagar ninguna extra, en el caso ese, precisamente. Así que por ese lado no debería afectar. La última pregunta tiene que ver, bueno, cómo se pronostica el verano 2014, para enero, febrero, los destinos más elegidos de la semana. Bien, estamos con mucha expectativa, todo lo que tiene que ver con el país, con Argentina, con la Costa Atlántica, con, bueno, Salta, Jujuy, Mendoza, el sur, siempre en época de año muy demandado. Y después, bueno, los destinos de playa, Brasil y el Caribe, que son siempre, digamos, destinos que le gustan a los argentinos, ¿no? O al Rosario en especial. ¿Cree que a partir de esta medida la gente lo va a pensar dos veces antes de ir al exterior y quizás va a optar por algún destino turístico en el mismo país? Se va a acomodar, se va a acomodar. Gracias. No, de nada. Bueno, bastante positivo allí pasaba entonces la palabra del presidente de Arap con estas nuevas expectativas y con estos recargos, entonces, para las compras en el exterior, que seguramente en las próximas horas va a haber más información y más novedades al respecto. Gracias, Belén. Hasta luego.